El Partido Revolucionario Moderno Por no firmar el pacto eléctrico Aquí pasamos a unas declaraciones de Antonio Isaconde Que es Ministro de Energía y Minas Pero que además ha estado todo el tiempo en el pacto eléctrico Donde dice que hay una miopía política en ciertos partidos Para seguir más adelante Obviamente se refiere al PRM ¿Qué pasó con ustedes y el pacto eléctrico? ¿Por qué al final? Yo tuve la ocasión de ser el interlocutor del PRM ahora El día 12 de febrero Asistí a un encuentro en la casa de Monseñor Agrippino Núñez Junto a Carolina Mejía Secretaria General del Partido Y allí se nos planteó La necesidad de que el PRM asistiese A la firma del pacto eléctrico el 20 de febrero Ocho días después Entonces yo le expliqué a Monseñor Núñez Primero que el PRM se había retirado del pacto eléctrico Por escrito Por escrito Hace dos años atrás En el año 2016 Y que en 2017, 2018 El pacto eléctrico no era una prioridad para nosotros Como tampoco lo es ahora Y por lo tanto Yo entendía que el 20 de febrero Era muy precipitado Plantear una firma De un documento Que nosotros Teníamos que Llamar a esa comisión Volver otra vez a retomar estos temas Y luego entonces fijar Una posición partidaria Es decir, esa comisión Desde hace dos años Que el PRM se había retirado No hubo jamás un contacto No hubo jamás un contacto Exactamente Una cosa como de loco Exacto Entonces nosotros Entendimos Que No podíamos estar presentes El 20 de febrero Y Volvimos a plantear Los mismos puntos Que planteamos Hace dos años atrás Es decir Que queríamos transparencia En el tema eléctrico Y que Queríamos también Una definición Con la situación De las distribuidoras Eléctricas Que no fuera Que no siguiese siendo Una cuestión De De gasto político Pero obviamente Estamos hablando De una situación Un problema Como que se sale De la lógica Si ustedes se habían retirado Hacia dos años Si ¿Cómo es que se iba a convocar A una firma Contando con ustedes Si ustedes ya no estaban? Exacto No Fueron bien precisos La monseñora Aguirre Pino Uñez Collado Usted no tiene ninguna duda De que el mensaje Le quedó dado De que el PRM No asistiría a la firma Claro Clarísimo Clarísimo ¿Y qué objetivo Tendría convocar Para una firma Entonces sabe que Porque a fin de cuentas Parece que fueron ustedes Que obstaculizaron La firma del pacto Bueno Lo que pasa No, no Lo que pasa es lo siguiente Desde mi punto de vista Y ahora estoy hablando Por mí O sea Yo pienso que El PRM Es un partido político La dirección ejecutiva La dirección ejecutiva Y de las decisiones Que toma esta dirección ejecutiva Y por lo tanto Ese fue el resultado De la dirección ejecutiva Del partido Independientemente De reacciones De cualquier otro dirigente Pero Entonces ustedes ¿Eso les da fuerza Y al mismo tiempo ¿Qué va a pasar? Bueno, yo entiendo Tu punto Y es muy válido El punto No es mío Es de ustedes Yo entiendo tu punto Lo cierto es que Nosotros tenemos Que conducirnos Sobre la base De la institucionalidad Partidaria Y son las decisiones De la dirección ejecutiva Las que tienen El valor político De cara a todo El país ¿Es alguna posibilidad De traerle de nuevo Al redil? Bueno, pero que Don Hipólito Es parte del partido Revolucionario moderno Pero toca otra música Bueno, pero La música la toca Es la dirección ejecutiva Y por lo tanto Esa es la música Que tenemos que bailar Ya, ya Sí, porque uno Uno ve Y mandar una carta Con un carácter distinto Evidentemente Plantea para ustedes Una situación ¿Usted no cree Que esa es quizás La principal disyuntiva Que ustedes tengan De cara a un proceso electoral? Porque ustedes también Tienen como Sí Ustedes vienen de un partido Donde habían tendencias Habían tensiones Y esto es incipiente Esto apenas está comenzando Pero ya uno Como que ve Que hay Sí, yo pienso que El gran reto Del partido Revolucionario moderno De cara A los procesos Que vienen por delante Es el de Demostrarle al país Que nosotros Estamos preparados Para gobernar La República Dominicana Es una expresión Muy amplia Pero lo que refleja Es que la época De los dimes y diretes La época De las discusiones Es cuestión Del pasado Entonces Nosotros tenemos Que entender Que los ojos De la República Dominicana Nos están observando Y ciertamente Ese es el gran reto El gran reto Que tiene el partido Revolucionario moderno Como La principal fuerza De la oposición Y la principal fuerza Con capacidad De introducir El cambio político Es ciertamente Esa Y definitivamente Que estoy seguro De que lo vamos a lograr Lógicamente Los Los días Los meses Que vienen por delante Son claves Y decisorios Para poderlo demostrar Ahora vienen Unas primarias En esas primarias De octubre Que van a escoger En las primarias De octubre Vamos a escoger Al candidato Presidencial De nuestro partido Y A los Candidatos A senadores Diputados Alcaldes Regidores O sea Todos Los tres niveles De elección Vamos a elegir ¿Y alguna prioridad Que tenga el partido De cara a este proceso? Claro Bueno Lo primero Es que tenemos que salir Bien de ese proceso Tenemos que salir bien Ahí no puede haber Ningún tipo de discusión Ni ningún tipo de situación Que altere El curso De este proceso Y segundo Definitivamente Tenemos que elegir Buenos candidatos Para poder competir En plazas Importantes Hay cinco Plazas Que son Definitivamente Importantes Por ejemplo La del Instituto Nacional La provincia La provincia Perdón Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste Y Santiago Son plazas Claves Que tenemos que poner En nuestro mejor empeño Para salir Bien de este proceso Bueno He visto que El tema De las mujeres Hay algunos Que dicen Que con la Nueva Legislación Electoral Se Se quita un poco Si Yo he visto Ese debate Y lo que nosotros Hemos decidido Es que a lo interno Del partido Nosotros vamos A aplicar La ley De partidos Es decir Que La representatividad Del 40 60 Sea A nivel De cada Circunstición Electoral Que permanezca Que se mantenga Si, si Ese es nuestro compromiso Sobre todo De Conscientes De Que La participación De la mujer Es clave Y determinante En política Orlando El tema De Venezuela Ya al final Ustedes como partido ¿Han fijado Alguna posición Con el tema De Venezuela? Si, si Nosotros hemos fijado Oposición Y hemos Dicho que Estamos Apoyando A Juan Guaidó Como presidente De la Asamblea Electoral De Venezuela Y ahora Ustedes lo ven Como presidente Del país También Bueno Él es Como presidente De la Asamblea Electoral De Venezuela Actuando Como presidente Provisional De Venezuela Y así Lo hemos visto Y esperamos Que Que tenga La oportunidad De Plantearse Una convocatoria A elecciones Generales En los próximos Meses ¿Y qué salida Institucional Le dan Ustedes A eso? O sea Para que Porque Ok Hay un problema En Venezuela Pero los venezolanos Votaron Y de repente En nuestros países Otros países Dicen que Alguien es el presidente Encargado Encargado Que es el presidente ¿Cómo Bueno No ¿Cómo es eso? Yo lo veo Del punto El autoproclamado Lo llaman No 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 es autoproclamado Él Se proclamó No Él fue muy Muy inteligente Y muy bien hecho Él no se autoproclamó ¿No? ¿Y quién lo proclamó? No, no Él es Lo que pasa es que En Venezuela Las últimas elecciones Fueron una falsa Y por lo tanto El 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 señor Maduro No se juramentó Ante La asamblea Nacional De Venezuela Como debió haberlo hecho Y por lo tanto Ante ese vacío Constitucional Es que El señor Guaidó Asume Como presidente De la asamblea Nacional La conducción Del ejecutivo Y Con la promesa De llamar A unas elecciones Generales Entonces Ese planteamiento Es que ha tenido El visto bueno De la gran mayoría De comunidades De naciones Incluyendo la de La república Dominicana Y me parece que Ese es el camino Correcto Lógicamente La situación de Venezuela Todavía nos falta Mucho por Por ver Para lograr La La paz Y la tranquilidad Y que Merece ese país Considera que Ahora ya está planteado Porque bueno A fin de cuentas Guaidó es Proclamado presidente Pero no es presidente Porque no tiene El control del Estado Correcto Correcto Sí O sea Pienso que No, no Yo pienso que Nos queda Una intervención militar Un camino ¿Una intervención militar? Por ejemplo Mira yo creo que Ese sería la última La última La última Lo que uno favorecía En último lugar Pero no Tampoco es descartable O sea Y hablo yo ahora Como Orlando Jorge No hablo como Dirigente del partido Un comentario No, no Yo hablo de Orlando Jorge Orlando Jorge No, no Estoy diciendo que Esa es la última La última alternativa Que no sería la idónea No sería la idónea ¿Y antes de llegar a eso? Bueno Entiendo que La declaración Los países que conforman La declaración de Lima Tienen que dar un paso Más importante Porque por ejemplo Me llama poderosamente La atención Que Colombia Que es un país clave En cualquier solución Para Venezuela No ha tomado Ha sido muy tímido En cuanto a En cuanto a A su A su apoyo A Guaidó Colombia La vez tímida Pero si lo tiene ya metido En el territorio colombiano No, no Pero lo veo Muy Muy tímido Por ejemplo Yo pienso que Pienso que Lo que pasó En el fin de semana Debió haber tomado Otro tipo de actitud Me parece que Eso debe ser Parte de lo que Decida Los países Que conforman La declaración de Lima Porque ahora Lo que se requiere es De ver actitudes De esos países vecinos De cara A un A un eventual Eh Situación Que pueda provocar El cambio político En Venezuela Ahí lo único Faltaba era que Colombia mandara Su ejército A la frontera Pero La verdad que Había una situación De mucha tensión Había mucha tensión Y no sé Cuando dices Que es tibio Ese papel Porque Colombia Estaba metida Hasta la cabeza No, correcto Pero pienso Que Ya Por ejemplo Te confieso Haber hecho Un concierto En 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 Colombia Fue muy bueno Que hubiesen ido Artistas Pero Eso daba Un Un síntoma De alegría Cuando en realidad Todavía Una alegría No ha llegado Eh República Dominicana El manejo del caso Colombiano Lo que pasó La presidencia De la república Hace un desmentido De que Venezuela Se haya comunicado Por cualquier Vía Ese fue el término Que se usó Para alertar Que nuestro territorio Estaría siendo Eventualmente Utilizado Porque no lo da Por hecho Por seguro Para De alguna manera Estados Unidos Contra Venezuela El gobierno dice Nuestro territorio No ha sido usado Lo desmentimos Categóricamente Por ninguna vía Pero luego El canciller Venezolano Publica en su cuenta De Twitter Con el mensaje De la presidencia Dominicana Que la vicepresidenta Se comunicó Con Miguel Vargas Maldonado Que es un representante Del gobierno Porque es el canciller A través de WhatsApp Y Miguel Vargas Lo admite Ese es el reflejo De como marcha La política exterior De la república Dominicana Malísimo O sea No puede ser Que el canciller De un lado Y la presidencia De otro lado Pienso que Debió haberse tenido Una actitud Uniforme Frente al hecho De la crisis En Venezuela Bueno pues Muchísimas gracias Orlando Terminamos este programa Por hoy Muchas gracias Gracias a Orlando Jorge Mera Quien es delegado Político del PRM Ante la Junta Central Electoral Hemos hablado De muchísimas cosas Este programa Queda en nuestro canal De YouTube Si ustedes quieren Disponer de él Les agradecemos Mañana que nos estamos Encontrando de marzo De muchísimas gracias De muchísimas gracias De muchísimas gracias ¡Gracias!